Los talleres deportivos siguen a full, trabajando de distintos monitores en distintos lugares, como tiene que ver con básquetbol, natación, con kayak, con tenis, artes marciales, etc. Quisimos durante esta semana visitar uno de los talleres de fútbol, que está a cargo precisamente del taller de deportes Montalegre, que se realiza en las antiguas dependencias del estadio municipal Evaldo Klein. Los invitaron para compartir con ellos, para visitarlos, para ver la forma en que ellos están trabajando. Y allí tuve la oportunidad de conversar con el presidente de esta institución deportiva, con uno de los monitores ex futbolista profesional, Mauricio Tampe, y también con uno de los apoderados, con un apoderado en este caso puntual, y por supuesto con los niños que disfrutan de lo que son estos talleres de verano, en este caso puntual el fútbol, y que organiza la oficina de deportes de la municipalidad de Puerto Varas. Bueno, lo primero es que aprendan a ser personas, a comportarse dentro de la cancha, tanto dentro de la cancha como afuera, y creo que eso es lo primordial, para poder llegar a hacer otras cosas, y después se les enseñan las partes técnicas de fútbol, cómo comportarse igual dentro de la cancha, así que en eso se basa más o menos en las categorías que se trabajan acá, que están obviamente separadas por categorías. Tenemos muchos niños, alrededor de unos 70, 80 niños, que trabajan con nosotros, así que en esa parte estamos súper bien. Bien, jugar harto, y seguir esforzándome para que siga jugando bien. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de todo esto? ¿Los amigos? ¿Venir a jugar? Los amigos para compartir. ¿Por qué te gusta venir a jugar acá? Porque a disfrutar, me gusta jugar partidos, me gusta, me gusta, el fútbol es mi pasión. ¿Qué te parece? ¿Por qué elegiste el fútbol? Porque tengo mi familia, que tiene el fútbol en las venas, y me gustó el deporte cuando vi a mi papá jugar. Me parece súper bien la organización, estaba hace un rato conversando con el presidente de acá, del grupo, y él me contaba, dentro de las cosas que yo valoro, es que también recargan en los niños algunos valores que tienen que ver con el respeto, con comportarse, tienen harta disciplina. Me parece bien, mi hijo está encantado de participar, entró ahora hace poco, como en Navidad, y está feliz, se levanta todos los días, se acuesta temprano, porque sabe que en otros días tiene que venir y practicar, y está feliz. Así que yo los felicito, y como familia igual esperamos poder apoyar en todo lo que sea necesario para contribuir al grupo y al equipo. Y felicito también al alcalde y a los concejales que están apoyando el tema del deporte, para nosotros como familia es fundamental que nuestro hijo se encamine por ese lado, porque ya sabemos que más adelante, cuando son adolescentes, vienen las cosas críticas, y es bueno que uno como familia forme los niños, la parte educativa, pero también la parte de valores, de deporte, para que ellos ocupen su tiempo en eso, y que la municipalidad apoye, me parece excelente. En este momento estamos contentos con el apoyo municipal, ustedes pueden reflejar en este momento la cantidad de niños que tenemos, también tenemos un aviso publicitario radial, que también eso nos ha favorecido en que llegue una cantidad de niños que no lo esperábamos. Bueno, en este momento tenemos alrededor de, deben ser unos 80 niños practicando, en las cuales tres categorías de ellos ya están viajando mañana a Puerto Mono Mundialito, que son las 2004-2005, 2002-2003, 2000-2001. Lo fundamental del taller, y es como la base en este caso, acá la primera vez que llegan niños es, primero que nada, formarlos como personas. Esa es la base de nuestro taller y el principio que tenemos, y a medida que van pasando el tiempo se les van enseñando los elementos básicos del fútbol, pero como te digo, principalmente hay que desarrollarlos como personas y de ahí como futbolistas. Gracias. Gracias.